Verdadero diálogo entre pasado y futuro, tradición y modernidad, Louis Vuitton X firma la exposición del verano, dedicada a las colaboraciones artísticas de la Casa de Moda Francesa en Los Ángeles. ¿Por qué no mirar y explorar y disfrutar de una empresa, de una marca que ya conoces personalmente porque tienes un bolso o una cartera? Da igual que seas hombre o mujer, lo que importa es que va a ser algo agradable y al mismo tiempo educativo y hermoso, y eso es lo maravilloso. Una inmersión en los intercambios creativos entre la Casa y los artistas que han marcado su historia durante varias décadas. En total, 180 creaciones de los archivos de Vuitton, desde baúles hasta bolsos monogram revisados por artistas y diseñadores de renombre. La exposición mantendrá sus puertas abiertas hasta mediados de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!